Lo he mirado a los ojos Y he mirado con dolor Que aunque yo no he fallado Él me mira con amor Yo no entiendo muchas veces El porqué de mi error Solo sé que efectivamente Escucharé su voz Su voz de pasión Su voz de amor Esa voz que es más que malo que no son Voz que enamorado de un corazón Voz que cuando escucho sanar Mi dolor Ayúdame Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Su dulce voz Lo he escuchado en una vez Entonando su canción Entonando su canción Lo he escuchado en el llanto De aquel gallo de fe Lo he escuchado en la alegría Lo he escuchado en la oración Lo he escuchado en el silencio De su fiel perdón Lo he escuchado en la alegría Dios que he enamorado mi corazón Dios que cuando escucho sana mi dolor Su dulce voz Su dulce voz Hemos venido a escuchar esta noche Su dulce voz Su dulce voz Ahora quiero que lo cantemos más fuerte todos juntos Su dulce voz Su dulce voz Vamos a ver dónde están las mujeres que pueden decirlo Su dulce voz Su dulce voz Y los caballeros pueden cantar también conmigo Su dulce voz Vamos a ver dónde están las mujeres que pueden decirlo Vamos a hacerlo juntos Su dulce voz 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 Su dulce voz